El circuito del Jarama es el escenario donde los haces mundiales del motorismo compiten por el gran premio de España en los 250, 350 y 500 centímetros cúbicos. La prueba de 500 centímetros cúbicos que ahora presenciamos comprende 40 vueltas al circuito. Luchan por Agostini gana la prueba a una media horaria de 111 kilómetros con 639 metros, seguido de su compatriota Angelo Bergamonti, que se clasifica en segundo lugar.